Hoy iniciamos esta oración, Señor, dándote los buenos días, diciéndote, Bendito seas, papito Dios. Bendito seas hoy, mañana y siempre, Dios omnipotente y omnipresente. Bendito seas, porque Tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífono Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Vení, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Entra, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Vení, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Nos apremia el amor, Vírgenes Santas, vosotras, que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amar amor divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida fielmente ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 86 Igno a Jerusalén, Madre de todos los pueblos Antífona ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios, etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Isaías 40 El buen pastor es el Dios Altísimo y Sapientísimo Antífona El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Mirad El Señor Dios llega con poder Y su brazo manda Mirad Viene con él su salario Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres ¿Quién ha medido a puñados el mar O mensurado a palmos el cielo O a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes Y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo Para que le enseñara el camino exacto Para que le enseñara el saber Y le sugiriese el método inteligente? Mirad Las naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de la balanza Mirad Las islas pesan lo que un grano El Líbano no basta para leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia Las naciones todas como si no existieran Valen para él nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios Antífona Ensalzac al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies El Señor reina Tiemblen las naciones Sentado sobre querubines Vacile la tierra El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre Grande y terrible Él es santo Reinas con poder Y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalzac al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos Y la ley que les dio Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos Un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalzac al Señor Dios nuestro Postraos ante su monte santo Santo es el Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ensalzac al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Del cantar de los cantares Las aguas torrenciales No podrán apagar el amor Ni anegarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Se haría despreciable Oigo en mi corazón Buscá mi rostro Oigo en mi corazón Buscá mi rostro Tu rostro buscaré Señor Buscá mi rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oigo en mi corazón Buscá mi rostro Cántico Antífona Vírgenes del Señor Bendecid al Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Vírgenes del Señor Bendecid al Señor Eternamente Preces Glorifiquemos a Cristo Esposo y Corona De las Vírgenes Y supliquemos Y supliquemosle diciendo Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Oh Cristo A quien las Vírgenes Amaron Como a su único Esposo Concédenos Que nada Nos aparte De tu amor Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Tú que coronaste A María Como Reina De las Vírgenes Concédenos Por su intercesión Servirte siempre Con pureza De corazón Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Por intercesión De las Santas Vírgenes Que te sirvieron Siempre con fidelidad Para alcanzar La santidad De cuerpo Y alma Ayúdanos Señor A que los bienes De este mundo Que pasa No nos separen De tu amor eterno Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Señor Jesús Esposo Que has de venir Que a quien las Vírgenes Prudentes Esperaban Concédenos Vivir en vela Esperando Tu retorno Tu retorno Glorioso Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Por intercesión De Santa Clara Que fue Virgen Que fue Virgen Que fue Virgen Sensata A una de las Prudentes Concédenos 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 La verdadera sabiduría Y la pureza De costumbres Jesús Corona de las Vírgenes Escúchanos Escúchanos Acudamos Acudamos ahora A nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que infundiste en Santa Clara Un profundo amor A la pobreza evangélica Concédenos Por su intercesión Que siguiendo a Cristo En la pobreza de espíritu Merezcamos llegar a contemplarte En tu reino Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y recuerda El amor de Dios Es grande e infinito Y su misericordia Nos acompaña Todos nuestros días Que tengas un excelente Y bendecido día Unidad del Espíritu Santo Y bendecido a Dios Y bendecido a Dios Y bendecido a Dios